Ok, de los corridones tumbados, de su compita en Atraelcano viejones, saludos para la mejor, para el compa bola. De los temas que traemos en el repertorio para todos ustedes, algo titulado El Cazador, compa Carlos. ¡Ea! Corridos tumbados viejones. Compra este. Y se ocupan más de uno para tumbarme, les digo, saben que altar es mi casa y el cazador anda altero. Ideales fue formando y con ellos tira casquillo. Bien graduado de la escuela para los altos fusiles en el cintolaje, los E38, sus proyectiles brindadas. Verán brechas casando a los chapolines. Su legado sigue activo y sigue operando la línea. Y a la clica de los paletas, todos con el tiro arriba y al que me ande con mamadas lo mando pa' la otra vida. Ay, recuerdo de un gran hombre que ya no se encuentra en mi del quince ya muy mencionado, dejaste una gran herida sin olvidarme. Que del cabez se le extraña y se le estima. ¡Ea! Corridones tumbados viejones. Arriba México. Corridones. 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 Batalle bastante pescar donde todos quieren, treinta trocas mejor mando, el desierto está caliente. Para tratar hay palabra, mi palabra la respetan, para resolver problemas conozco muchas maneras que quieren invadir terreno, pa' contarlo no regresa. La vida me ha bendecido con la familia que tengo, por ellos me le he rifado, que sepan cuánto los quiero y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo. Y el ojo tengo en la mira y mi objetivo no descuido, traigo muy buenos soldados con ellos agradecidos, nadie la piensa dos veces para jalarle al gatillo. Así, no más viejones, arriba Sonora, California. De los corridos para todos ustedes, completamente en vivo, su compa de Natanael Cano. De los corridos del repertorio para todos ustedes, el drip, jálele viejón. Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado, fumando voy relajado. Y la fiesta no va a parar, sopreme la ropete, la clica no se me agüete, las onzas se las sepete, pura mota que es medicina, no se me agüete. Mejor pégese a un baile con la niña de allá. Con cop que nos vamos y el cuerpo siento elevado y la corra saque a mi lado y puras niñas yo soy su papá. Cop que que las pepas la gente viene y se atiz, los versas siempre en mi vista y varias naves que van de arreglar. En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero, no me digan que no puedo porque saben que las puedo. Varios daemons en el pecho son los que los estén bien, con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo. Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar. No se me agüete, me deja, me deja, todos mis planes me activo, la mente siempre en mi línea, hay una línea que está a despertar. No se me agüete, mejor pégese a un baile con la niña de allá. Y en el cuello tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo porque saben que las puedo. Y varios daemons en el pecho son los que los estén bien, con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo. ¡Claro que sí! Seguimos completamente en vivo desde el rancho más humilde viejones, puro rancho humilde. Natanael Cano, Corridos Tumbados. De los correones que se grabaron con mi compita Junior H, lleva por nombre Disurto lo Malo. ¡Fierro! ¡Fierro! Como de costumbre, navego en la lumbre, ganando billetes, refando mi suerte. Sigo en los negocios, tengo buenos socios. Y allá por Tejana, mi equipo se jala y ando bien tumbado. Me siento viajado, traigo buena clica, me la rolo con los morros. Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó. De la perla pa' Tejana, unas horas si me llaman, cotorreando yo me jalo, échale, no hay fijón. Pa' acá, con festín, la segunda, viejones, muros, correos, tumbados. No solo lo bueno, destrozo lo malo. Los buenos recuerdos, los tragos amargos. Morras tengo varias, no quiero a ninguna. Buscan el dinero, no es por ser coleros. Sirvan de lavada, agarrando ya. Todos bien contentos, destrozo el momento. Traigo buena clica, me la rolo con los morros. Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó. De la perla pa' Tejana, unas horas si me llaman, cotorreando yo me jalo, échale, no hay fijón. El de la codeína, vámonos rápidamente viejones, con festín, saludazos en la segundona. Opa, Carlos, fierro, jálese bien. Dicen que palnare con sol es el polvito blanco para alevianarnos. Pero eso es mentir, siglo XXI en los ochentas fue la gripa. Con una bebé, cuidando las zonas con los cierros bien arriba. Acá por calefas, bien, bien pilas. Con unas roletas, la de saber diste el pa' que truenen las bocinas. Y ya ando cansado, calave en el vaso pa' latos que aún yo traigo. Ya van mucho sal, que no se me quite y todavía ando tomando. Pura codeína y negociando. Corridos, tumbados viejones. Corridos, progresión. Peno, ventilaremos finiquera transitando con ojos tumbados. Prendí guay tomando, ladeando en mi casa de tanto que me he ingresado. Allá por peñasco, compa curra el tiro con su gente anda champeando. En vez de que el respaldo, grandes mandos. El coco rapado, YN86 con el motor bien arreglado. Ruleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo. Y así me la paso, con todos los plebes del equipo que formamos. Que mando un buen gallo, bien viajado. Dicen que palnareco, solo es el polvito blanco para alevianarnos. No tiren volante, es mejor quedarse callados antes que hablen. No está permitido, no diré la clave y encerna para sus amigos. Repite el corrido y el vasito. De los éxitos, de los temas románticos que traemos en el repertorio para todos ustedes. Amor tumbado, compa Carlos, que suena bonito esa madre. Música 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 Para ser directo, no me arrepiento, cosas de la verdad o de la mía. Tú fuiste un momento y te agradezco, pero no eras mía. Música 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 No fue mucho tiempo y eso lo acepto, pero creía lo que sentía. Música 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 Que no les digan que no pueden yo, sale de abajo y bien arriba estoy Y aunque el pasado también se quedó marcado, pero son golpes de ayer, hoy estoy al cielo Y fue largo el camino y aún estoy de pie, y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quede por dentro yo con mi gente trato de quedar al ser, aunque así me esté De los corridones, de los corridones tumbados, de su compita Natanel Cano, esto que se llama El Diablo, compa Carlos, jale Me la navego en todos lados, siempre con ojos tumbados, en la bola destacado Siempre piso con cuidado, soy alegre y desatado, la vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado y de espanto, bien curado, no se metan con el Diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo, llevé todo lo negativo, yo sé muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo, pero traigo una vereta pa'l que se pase de vivo Pónganse trucha cabrones, nunca se metan conmigo Si tienen algún problema, con gusto aquí los recibo Ya no ando con chingaderas, ni tampoco de manguera Los pies firmes en la tierra, somos de buena madera Mi madre es mi vida entera, estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo, hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos, por ser un dolor de muela Sea, poros, corridos, tumbados, viejones Mal experiencias he pasado, pero nunca me he rajado Recuerdo cuando perreaba pa' levantar un centavo Pero hoy me he superado, pues bien duro he trabajado Nunca me di por vencido, hasta que diera vuelta el dado Hoy tengo lo que yo quiero, pero no ando de elevado Hoy sé quien está conmigo y quien es el convenciero Tesoran las amistades cuando saben que hay dinero Y te lloverán mujeres, todas te dicen te quiero Pero cuando tienes nada, la gente trata culero Por eso camino solo, y de nadie nada espero Soy el vago del vecindario que todos dieron pa' abajo El que veste a prendas usadas y trataron del carajo Del que todos se burlaron y mil puertas de cerrar Al que todos humillaron y hasta el agua le negaron Hoy las cosas han cambiado Hoy me hice muy respetado Hoy me hice muy respetado Ya no tengo miedo de irme a dormir Ya no pierdo el tiempo llorando y pensando en ti Saco el aire prendo uno pa' no sentir Y acordarme de todas esas veces que me arrepentí No, no se preocupen que hoy Nos va mucho mejor La torre en Nueva York repleta de plebón No, no se confundan que hoy Nos va mucho mejor Diamantes de amontón Horror, lección, cantón Compañón Y hace bastante tiempo Recuerdo que te vi Recuerdo sabias que moría por ti Y aún no hay razones de tofío partir Pero no importa porque hoy soy feliz Y no, no se preocupen que hoy Nos va mucho mejor La torre en Nueva York repleta de plebón No, no se confundan que hoy Me va mucho mejor Diamantes de amontón Horror, lección, cantón Y no, no se preocupen que hoy De los corredones tumbados, el Neyer con Pacar Levantando el vuelo, toda mi gente está alerta Para cualquier punta o verga, soy el Neyer pa' que sepan Por aquí no existe la traición y envidiosos pelan verga Cada paso que yo pego, pensando en cómo ganar feria Y si hay envidias me la pela, sigo en lo mío, tinta, corre y se acelera Mis pulsaciones se presentan, y con un callo me las calmo y no es lo que era Y cargo bien la camiseta, rayando máquinas, sonándote y te inyecta Y mis tatuajes marcan lo que soy, y no me gusta andar hablando porque así no soy Con mis diamantes me destingo siempre a donde voy Y con las más lindas mujeres siempre aquí yo estoy Corridos, tumbados viejones Levantando el vuelo, toda mi gente está alerta Con mi carnal estoy al mío, pa' la chamba y lo que venga Grafiteando bardas crece yo, soy el Neyer pa' que sepan Hoy me encuentro, hoy me encuentro, donde que se voy Por todo hoy andamos en esta Y si hay envidias me la pela, sigo en lo mío, tinta, corre y se acelera Mis pulsaciones se presentan, y con un callo me las calmo y no es lo que era Y cargo bien la camiseta, rayando máquinas, sonándote y te inyecta Y mis tatuajes marcan lo que soy, y no me gusta andar hablando porque así no soy Con mis diamantes me destingo siempre a donde voy Y con las más lindas mujeres siempre aquí yo estoy Y con las más lindas mujeres siempre aquí yo estoy Y con las más lindas mujeres siempre aquí yo estoy Ahí me metí en el ambiente buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera morder Que eran un secuestro es fred Con mis hijas de rey Y a mi familia el precio no vendrá un pendejo a quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Y aunque me tenían respeto sabían que completos no iban a poder Hacia el cielo viejo No tardé pa' dar con ellos Y esta deuda fui a cobrar Deje de que de una vez al cuello por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tombando la puerta Y el agua clara no está Ahí me tenía la respuesta El cuatro en la mesa me vine a tocar Mi bravo en ese accionar Pero no me dio pa' dar con ellos Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi penal El karma viene y se va También se esconde a morar Y ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar Claro que sí, hijo, es bonito Vacas verdes Doplejamos Y aquí andamos El negocio está redondo Y me la paso en mi cama Roleteando Y el billete no ha cambiado Mi persona ciego Mil de horas de botón También un cantón Con un Rolex en la mano Por él en un reloj Aquí ando al millón Contando un millón De videosos, vales, verga Me la pelan porque saben que Yo siempre ando altero Con los míos Por si aileo Mucha lacra No confío Y es así No, no, no Malas de brazo Nunca transmito Con mi zancoda Bendito Me la paso Siempre a donde voy Corredos Tumbados Viejones Desde cero Fui creciendo Fui creciendo Varios mancha No es su nombre Pero tenemos las metas En el cielo Serio cielo Un millón en la muñeca Y ya ando comprándome Una casa New York New York Es un cantón Me gasté otra fe En prendas Pero quedo Pa' un lebrón Que ando al millón Contando un millón En mi Dios En mi Dios Solval Y en verga Me la pelan Porque saben que Yo siempre ando altero Con los míos Por si aileo Mucha lacra No confío Y es así No, no, no Mala vibración Nunca transmito Con mi zancoda Bendito Me la paso Siempre a donde voy I got it Ahí quedamos Diejones Nos vemos Próxima